Es amigos, ¿cómo están? Buenos días, un gusto el poderlos saludar. Bueno, misión cumplida. Creo que nos vamos de acá de Fort Lauderdale, en Florida, pues muy satisfechos. Primero, agradeciéndole mucho el cariño de la gente. La verdad que es sensacional en la forma en que nos reciben. Todos los mensajes de cariño y de todo. La verdad que muy agradecido con eso. Y segundo, pues más agradecido aún por la forma en que reciben a la selección nacional. Un ambiente espectacular ayer, de apoyo total. Y bueno, la verdad que misión cumplida, me parece a mí, acá en Florida. Informaciones importantes. Hoy se espera hacerle evaluaciones a Rubio Méndez Rubín. El primer diagnóstico es una contractura, que eso sería genial para él y para la selección nacional, porque digamos que puede salir. Tal vez no esté para el partido con Canadá, pero muy probablemente contra Guadalupe sí. Sí, contractura. Ese es el primero o lo primero que se está marcando para él. Ese es el primer diagnóstico. Falta la evaluación médica, rayos X, ultrasonido y demás para determinar la gravedad de la lesión. Esperamos que ojalá se mantenga así el diagnóstico, que sea una contractura. Eso obviamente en el transcurso de la mañana se realiza. Selección nacional viaja a partir de las 4 de la tarde de Florida hacia Houston. Obviamente hoy descanso total para el grupo de jugadores. Se entrena hasta mañana en Houston, ya pensando en el partido con la selección de Canadá. No hay golpes de consideración, golpes normales del partido. Y así termina esto de selección nacional, este partido, solamente con buenas vibras y con buenas sensaciones de lo que ha sido este partido. Luego, mis amigos, pues indiscutiblemente que Nathaniel Mendenlein es un gran jugador, tiene muy buenas condiciones y lo demostró. Jugó 70 minutos ayer, está bien, está para seguir jugando y lógicamente las sensaciones son muy buenas. Debuto oficial de Aarón Herrera, también con selección nacional, jugando en competencia. La verdad que genial. Y los invito a que estén pendientes porque subiremos un video de una entrevista que hicimos con el papá de Aarón Herrera. No se lo pueden perder. Una nota espectacular, así que pendientes. Mis amigos, nosotros pues hemos descansado muy, muy poco, pero vale la pena. Ya estamos acá en el aeropuerto de Fort Lauderdale para poder viajar hacia Houston. Así que no tendremos programa por la mañana porque estamos precisamente abordando a esta hora, pero por la tarde estaremos con toda la información. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Esto es Ciudad Deportiva. Yo soy Carlos Marín.